Bueno, voy a hablar en este vídeo de las integrales trigonométricas que son del tipo seno elevado a n de x, por diferencial de x, o coseno elevado a n de x, diferencial de x, con n impar. Cuando n es impar, como en el ejemplo que tenemos puesto aquí, que vamos a resolver de inmediato, podemos poner la potencia de la función trigonométrica, como coseno al cuadrado, en este caso es al cubo, pues lo descomponemos como coseno al cuadrado por coseno de x. Y entonces, haciendo este cambio de variable, seno de x igual a u, fijémonos que al derivar, al diferenciar, nos queda que diferencial de u es coseno de x diferencial de x, con lo cual ya tenemos que todo este grupo de términos es el diferencial de u. Como el coseno al cuadrado de x, por la identidad fundamental de la trigonometría, es 1 menos seno al cuadrado de x, y seno de x es igual a u, pues podemos ponerlo así, 1 menos u al cuadrado por diferencial de u. Esto es el diferencial de u, y esto es u al cuadrado. Por lo tanto, separando ahora la suma de integral, la integral de la suma, en la suma de integrales nos queda que es la integral de 1 por diferencial de u, menos integral de u al cuadrado diferencial de u, y claro está, como la integral de u no diferencial de u es u, y la integral de u al cuadrado diferencial de u es una integral inmediata, es 1 tercio por u al cubo, más una constante de integración c, solo queda deshacer el cambio de variable que hemos hecho. Como a u le hemos llamado seno de x, pues nos queda seno de x, que es la u, menos 1 tercio de seno al cubo de x, más la constante de integración. Bueno, cuando n es par, entonces la cosa cambia, y en el próximo vídeo os mostraré como una táctica para calcular las integrales del seno de n de x o coseno de n de x cuando n sea par. Hasta la próxima.